Música Diciembre llegó, con tus ventoleras mujeres Y la visa está, que lleva al mundo del acero Diciembre llegó, llegó, con tus ventoleras mujeres Y la visa está, está, que lleva al mundo del acero Música Diciembre llegó, con tus ventoleras mujeres Y la visa está, que lleva al mundo del acero Diciembre llegó, llegó, con tus ventoleras mujeres Y la visa está, está, que lleva al mundo del acero Música Diciembre llegó, con tus ventoleras mujeres Y la visa está, que lleva al mundo del acero Diciembre llegó, llegó, con tus ventoleras mujeres Y la visa está, está, que lleva al mundo del acero Música Música ¡No me he callado! ¡No me he callado! Música 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 Música